Las morenas Las morenas Las morenas Es que esa morena Está en Caloba Es que esa morena Está buena Es que esa morena Yo me paso a vivir lleno de alegría Con una buena de noche y de día Morena es la planta que acabas con mi vida Y eres quien te hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas Somos buenas, las morenas Las morenas, las morenas, las morenas Somos buenas El verbo es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo El verbo es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo Las morenas, las morenas, las morenas Somos buenas, las morenas, las morenas Las morenas, las morenas, las morenas Somos buenas, las morenas ¡Gracias! ¡Gracias!